La fiscal Diana Salazar acudió a la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional para responder sobre el asesinato de Rubén Cherres y por los casos en los que era investigado, específicamente el denominado León de Troya, por solicitud de la legisladora Viviana Veloz de UNES. Salazar señaló que la indagación sobre estos hechos va por buen camino. Dentro del referido expediente se han realizado a la fecha 487 requerimientos de información, 97 señalamientos de versiones, de las cuales se han receptado 23. Se han llevado a cabo 6 incautaciones, 12 allanamientos, para lo cual se han diligenciado alrededor de 16 autorizaciones judiciales. Sobre la detención de Rubén Cherres que no se concretó, la fiscal Diana Salazar explicó acerca de los procedimientos. No está en la competencia de la fiscalía ubicar, localizar o aprender a persona alguna, sino que una vez que se haya realizado todas esas acciones, tienen la obligación de ponerlo a órdenes de la autoridad. El señor Rubén Cherres no es un testigo clave, sino que era un sospechoso. Y que el hecho de que él haya desaparecido ahora no significa que desaparezcan los elementos con los que ya cuenta la fiscalía para seguir avanzando con la investigación. No fue posible que la fiscal Salazar viera mayores detalles porque todos los casos se encuentran en etapa preprocesal. Es decir, la información es reservada, pero aseguró que tienen indicios importantes que más adelante serán precisados. Y sí se puede indicar sin poner en riesgo el avance de la investigación que hemos encontrado elementos muy importantes que nos ayudarán a sostener una presunta acusación. La fiscal Salazar no fue la única convocada a esta comisión legislativa. También se solicitó la comparecencia de autoridades de la policía y el Ministerio del Interior, pero no acudieron. Yo considero que sí, vamos a volver a llamar para que el Ministro del Interior y el Comandante nos comenten al país desde cuándo ellos, si tenían o no conocimiento, dónde estaba el señor Rubén Cherres, porque hay muchas preguntas en el aire que hay que responder. Sobre el asesinato de Cherres, Salazar resaltó que se trataría de un tema relativo al narcotráfico o presuntos actos de corrupción bajo un esquema de delincuencia organizada. Es decir, no trabajan de manera aislada. Para UCSG Noticias, Adriana Bermeo.